Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nico Cervecero, te invito si sos nuevo en el programa a que te suscribas y le des a la campanita, así no te perdés ninguno de mis videos. Hoy lo que vamos a ver es el lavado de grano. Ya vimos la maceración en el video anterior, se lo voy a dejar acá arriba si así lo ven. Y hoy lo que vamos a ver es el lavado de grano. El lavado de grano, como dice su nombre, se trata de lavar la malta, digamos. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos para extraer en un último intento las azúcares y las proteínas que tiene la malta para que después sea una bebida fermentable. Lo que hacemos es calentar agua, siempre de clorada, acuérdense, y echarle sobre un colchón que se hace de malta. Entonces el agua entra y se va metiendo, por decirlo de una manera, entre los granos y va arrastrando las azúcares y las proteínas. Y así exprimiéndolo al grano de las azúcares y de las proteínas. Aquí podemos observar el colchón de granos que se hace en el fondo de la olla. Este colchón de grano lo vamos a utilizar como filtro natural. Vamos a introducir agua, el agua se va a meter entre el grano, y lo que va a hacer es arrastrar lo último que le queda de proteínas y azúcares en el grano. Lo va a arrastrar hacia la olla de ruido. Bueno gente, vamos introduciendo el agua de forma de lluvia para no romper el colchón de grano. Esta agua está a una temperatura de 68 a 70 grados. Acuérdense que tiene que ser de clorada, no tiene que tener cloro el agua. Y quiero contarle algo muy importante, que además de lavar el grano, lo que estamos haciendo es recuperar líquido. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo de macerado dura unos 90 minutos, y el tiempo de hervor va a durar unos 60 minutos. Vamos a perder líquido de forma que se evapora, se nos va a evaporar mucho líquido. Entonces, además de lavar el grano, estamos recuperando líquido. Para que ustedes se den cuenta, yo la primera vez que usé este equipo, quise hacer 20 litros y me salieron 16. Hice un mal cálculo en la hora de lavar el grano y me salieron menos litros. Se me evaporó mucho. Acá no puedo darle cálculo porque cada equipo evapora distinto. No son todos los equipos iguales. Eso le tienen que ir agarrando la mano a ustedes según el equipo que tengan. Bueno, damos por terminado el lavado de grano. Lo que estamos viendo en la olla de hervido, ya con todo el líquido filtrado. Esto recibe el nombre de mosto. La olla de maceración ya fue retirada. Lo que quedó adentro es el grano seco. Se llama bagazo, le dicen. No nos sirve de nada ya. Quiero contarles que el otro video que viene vamos a ver la parte de hervor. También les quiero decir que la elaboración de cerveza, sí o sí hay que respetar todos estos pasos que estamos viendo. Tanto para hacer 5 litros, para hacer 1000 litros o para hacer un millón de litros. Los equipos tienen que respetar sí o sí estos pasos. Quiero agradecerles de corazón por la gente que se está uniendo nueva, por la gente que siempre me siguió desde el principio, los que comentan que son realmente activos siempre, la gente que comparte los videos en cualquier red social. Y nada, hasta la próxima y muchísimas gracias.